Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postas de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Entonces, ¿entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy os he quedado con un festo, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Este video viene a colación del programa número 5 de microjugones, que podéis ver en el canal. Y, bueno, voy a poner el volumen mayormente. Viene a colación de ese programa número 5, en el que mi compañero Jorge, que le mandó un saludo desde aquí, pues analizaba el grandioso Super Mónaco GP, un gran bris, para Sega Mega Drive. Yo era un juego que había probado, no en su día, porque yo no tuve la Mega Drive, pero lo tuve que probar a posteriori en emulación. Pero este Ayrton Senna, Super Mónaco GP 2, como veis ahí ahora en pantalla, de 1992, aunque lo conocía no lo había echado nunca, o no lo había metido nunca a mano. Roberto Herrera lo mencionaba en los comentarios, y también lo mencionaba en los comentarios, pero en su versión Game Gear de Waldo, ambos dos, de Waldo64, ambos dos, pues les mando un fuertísimo saludo y abrazo desde aquí. Y bueno, este vídeo va dedicado a ellos. Me puse a probarlo, no es la primera partida que voy a jugar, está realmente descubriendo juegos, es la segunda, lo confieso, la segunda vez que lo puse este día para ver a ver qué tal iba. Como siempre, Openemu en Mac, mando PlayStation 4, funciona a la perfección, damos al Start, y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues lo más interesante es esta opción, que remarco aquí, en World Champions, ¿no? Todo resume, 16 carreras, 16 circuitos, bueno, digitalizaciones, ahí veis de Mítico Ayrton Senna, para practicar y opciones. No vamos a tocar nada, porque tengo creado un juego ya, ahí veis, besarme en la round 6, después de... Y es, vamos a correr el 7 en Francia. Damos a la carrera, lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos. Bueno, damos allá, automático forever. Lo siento, chavales, pero yo para esto soy muy arcade. Bueno, aceleramos, y lo primero que me llama la atención con respecto al primer Super Mónaco, es el sonido está hecho de puta madre. El sonido de los... de lo que es el Formula 1. Voy a callarme. Está muy logrado, incluso ya os adelanto que si pasamos por el interior de túneles y demás, cambia y está muy bien hecho, ¿vale? Y con respecto al 1. Otra cosa que me gusta es que más o menos se puede jugar sin frenar el coche. Llego más o menos porque... Pues soltando el acelerador, que a mí me gusta mucho en los juegos arcade darle madera así. Y eso en el 1 yo creo que está peor implementada la jugabilidad. Gráficamente son similares, quizá algo más estilizado aquí en lo que es el Formula 1. Pero bueno, más o menos son similares. Esto tenemos que dar una primera vuelta que veis que estoy en posición... Bueno, 16. Voy a seguir el último de 16 posiciones que hay. Solo puntúan los 6 primeros que llegan luego al final en la carrera. La carrera pues suele ser de unas 3 vueltas. Más o menos veis que es algo ahí como el ojete. Ahí efectivamente el 1 de 3. Y nada, ahora básicamente pues adelantarse a de hecho. ¿Qué le veo yo de malo al juego? Pues se podrían haber currado, no digo que tenga las escuderías oficiales, lógicamente. Porque por temas de licencias y eso a lo mejor no sería posible. Pero sí que se podrían haber currado coches diferentes. Y esto pasa igual en el 1, ¿vale? En el 1 tenemos prácticamente son todos los mismos coches. Y hombre, queda un poco putrecillo. Me gusta también con respecto al 1, que yo creo que la sensación de velocidad es más alta en este juego. Cuidado con... estoy conduciendo muy a lo loco. Pero si chocamos a gran velocidad contra algún elemento de protección de estos, o alguna valla o alguna historia de estas que hay en el circuito, podemos palmar directamente y se nos excluye de la carrera, ¿vale? En los entrenamientos, si nos sucede eso, nos llega a suceder eso, no tendríamos mayor problema porque se nos excluiría de los entrenamientos, pero saldríamos los últimos. Para el caso, yo ya salí el último ahora, habiendo hecho la vuelta esa de clasificación. Creo que tiene mayor sensación de velocidad. Luego, hombre, los que son los circuitos, más o menos, respetan el trazado originales. Veis que hay como subidas y bajadas, no solo es todo recto y curvas izquierda-derecha. Esto no hay manera... Ahí tendría que frenar, claro. Ahí voy yo apurándola. Hombre, este día corrí en el mítico circuito de Mónaco y... Bueno, se parecía de aquella manera, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo que era el trazado... Sí, obviamente las posibilidades que tiene un juego de 2D de recrear todo esto con respecto a uno en 3D, pues son un poco de aquella manera. Bueno, me llama la atención, pero bueno, eso ya lo teníamos también el primero. Está muy bien implementado el tema del... Joder, por fijarme. El tema del... De lo que es el retrovisor. Está muy bien cómo se van acercando y alejando los coches. Bueno, aquí no creo que llegue entre los 6 primeros para puntuar ni de coña. Y lo que no sé es si tiene el modo este de ir cambiando de equipos como tenía, de escuderías, como tenía en el primer Mónaco Grand Prix, ¿vale? Eso sí que no lo sé. Sabéis que el Super Mónaco Grand Prix, el primero, aunque tiene esos modos de correr el campeonato del mundo y tal, realmente viene de conversión de una máquina recreativa del mismo nombre de SEGA. Y eso es algo que le han añadido extra para comercializarlo en su formato doméstico. Y, hombre, lógicamente es algo que se agradece, porque si no tendríamos un juego bastante cojillo. Si nos quedáramos con lo que es su formato alcalde, ¿vale? Lo cojillo en cuanto a durabilidad, ¿no? En cuanto al estilo gráfico y demás. Bueno, ahí hemos llegado, hemos acabado el 11. Bueno, anda, salimos el 16, algo remontamos. ¿Veis que soy un hiperpaquete? Lo vais a ver ahora. Va a ser el primero, lógicamente. Y yo llevo 5 puntillos. Bueno, vamos a correr. Salvamos, porque el cartucho tiene SAVE. Le damos aquí y él automáticamente salva. Y ahí está salvado. No es como la primera parte que tenías que meter claves. Bueno, llegamos a Silverstone. Vamos a correr este y lo dejaremos aquí. Conclusiones que saco del juego para ir acabando. Vamos a dar la vuelta de reconocimiento, de clasificación. Veis que cambian los decorados también, que eso está muy bien. Incluso los anchos de las pistas cambian, depende del circuito en el que nos hallemos. Y eso está también de puta madre. Conclusiones que saco. Me gusta bastante más que el 1. Yo creo que ha evolucionado muy, muy, muy bien con respecto a la primera parte. No tanto en tema gráfico, que los veo más o menos similares. Mejor que sea un poco mejor este. Pero bueno, tampoco es que vayan muy allá que digas tú. Hay un salto gráfico impresionante. Pero sí que yo creo que la sensación de velocidad ha aumentado muchísimos enteros. Y lo que es el control del coche, yo creo que es bastante superior en esta segunda parte a la primera. Luego tenemos el aliciente este de salvar y no tener que apuntar una clave mierdosa en un papel. Joder, otra vez que acabo el 16. Una vez conseguí llegar el 10 o por ahí, la parrilla es salida. Paquete, pero como pocos. Vamos a ver qué tal se nos da Silverstone. Y a partir de aquí dejaremos ya el vídeo. Lo recomiendo, lo recomiendo encarecidamente. Buena elección Roberto Herrera. Buena elección Waldo, que no sé si en qué medida el de Game Gear se parece a este. A este de Mega Drive. Pero vamos, sin duda alguna es un... Joder, se estoy comiendo bien. Pero sin duda alguna es un juego... Yo creo que muy bueno, ¿eh? Que en su época yo creo que merecía la pasta que costaba el cartucho. Porque tienes aquí con el tema este del campeonato del mundo y tal, tienes horas potentes de entretenimiento. Joder, no hay manera de adelantar con las putas curvas estas. Aconseguido ponerme en la posición. Joder, no hay manera de adelantar con el NANDERTE. Ahí, 10, 11... Sí, ya, en este, sinceramente, el control del coche yo creo que se ha depurado muchísimo. Que es, se toman bastante mejor las curvas, a ver si conseguimos pillar al décimo. Ya digo, si más o menos, hombre, porque yo no me suelo bien los circuitos ni nada, pero casi podríamos trazar las curvas levantando solo el pedal del acelerador. Que es como me mola a mí, como se hacen juegos arcade en el estilo Lotus 2. Es mi Lotus 2, mi carismán, en las arcades de conducción. Y vamos allá. Ya tengo que traer por aquí el mítico Fórmula 1 Grand Prix de Micropros. Para mí era impresionante. También está para DC, pero, lógicamente, lo fue una amiga. Ese ya es en tres dimensiones y ese es un pasote con multiplayer de la época. Eso es canela en rama. Y eso nos da pistas de que, por ejemplo, pese a compartir hardware, la amiga era muchísimo más superior a la Mega Drive. Otra cosa es que los programadores se rascaran los huevos para hacer determinadas conversiones o lo que fuera en Comodora Mega, pero lo que es las capacidades técnicas, se nota, por ejemplo, que aquí sería imposible hacer un juego como ese Fórmula 1 Grand Prix, que tiene unos gráficos en 3D ya acojonantes. La recreación de los circuitos brutal, de las escuderías, de todo, es absolutamente simple. Luego salió una segunda parte, no sé si tercera también, que ya no, esa ya salió solo para PC, ya la amiga ya no existía. Y yo no la pude jugar, cualquier día me dará por probarla. Bueno, décimos, hemos llegado. Pues nada, sin más, gente, hasta aquí ha llegado mi participación. Voy a salvar un juego, eso sí, lo voy a salvar. Para continuar, porque tiene su viciaco, ahí veis ya. Siguiente, el número 9, el Grand Prix de Alemania. Pues nada, ahí os dejo. Espero que os haya gustado, espero que lo probéis, que le deis una oportunidad. Es un gran juego de coches, un gran juego de coches en 2D para Sega Mega Drive. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.